¿Tiene que ver el hecho de que utilices el móvil a la banqueta de la Supercopa Catalana? No. Esperando su situación. Sí, está haciendo todo lo que puede hacer un jugador de fútbol. ¿De la categoría de trascendental? No. Trascendental hay otras cosas, esto no. Pues igual que la del equipo. Ahí estamos, todos esperando hacer muchos méritos para que lleguen las notas positivas. Si retiramos de hemeroteca, cualquiera de las contestaciones que he dado sobre Tomás a lo largo de estos dos meses, os serviría. No tengo ninguna noticia más para daros. No sabe, no contesta. O sea, al que le afecte, porque se prepare, a mí no, porque ni sé lo que se dice, ni estoy pensando en estas cosas. Y luego, si le afecta alguno o no le afecta, pues habrá que hablar en un aspecto particular. El consell, de fet, el volies. No. Sí, el que va a dir, Bartomeu, no es veritat. No, digo tu primera pregunta, no. Me has dicho, ¿te juegas a la juega muchas veces? Sí, perdón. No. No.